Vamos a aprender de cuántas maneras diferentes se pueden formar grupos en los cuales incluyen elementos iguales. Vamos a partir con un ejemplo y por comparación tratar de deducir el caso en general. Empezamos de esta manera, ¿de cuántas formas distintas podemos repartir 4 caramelos iguales entre 2 minus? Ah, deseo formar grupos, solamente seleccionar, aplico combinaciones de 4, 2, 1, 2. Esto no se puede aplicar, dado que esto sirve cuando los elementos disponibles son diferentes. Y acá tenemos 4 caramelos iguales. Entonces, ¿de qué manera puedo razonar? Voy a indicar los posibles repartos. Primero minus, segundo minus. Puede ser 1 y 3, ahí está. Puede ser 2 y separo 2 para el segundo. Puede ser 3 y separo 1 para el segundo. O puede ser 4 y ninguno, o ninguno y 4. En lo tal tengo 5 posibilidades. Este razonamiento, sin querer queriendo, es similar a lo siguiente, mira. No es cierto que estar separando con esta línea 1, 3, ahí está. Ah, es lo mismo que averiguar de cuántas maneras distintas se puede separar 4 caramelos con una línea. Primero le he colocado acá, luego acá, luego ahí. O es análogo a preguntarse de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar 5 elementos, los 4 caramelos y una línea de separación. Ahí está. Pero con elementos repetidos, dado que los 4 caramelos son iguales. Entonces, se transforma en una pregunta de permutaciones con repetición. De 5 elementos, de los cuales se repiten 4. Ahí está. Y esto ya hemos aprendido. 5 posibilidades sobre 4 posibilidades, pero siempre también 5. Profesor, ¿pero qué ocurre si hubieran más niños y más caramelos? Igual que en este caso. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá repartir? 6 caramelos iguales entre 3 niños. Ah, mira. 6 caramelos y 3 niños. Para ello debería haber 2 líneas de separación. Ahí está. 6 caramelos y 2 líneas de separación. ¿Por qué 2 líneas? Porque puede ser para el primer niño un caramelo, para el segundo niño puede ser 2, y para el segundo niño 3. O estas líneas lo puedo preguntar. 2 acá, 2 acá y 2 acá. O puede ser 3, 1, 2. Y así. Entonces, la pregunta va a ser similar a esta. ¿De cuántas maneras se pueden permutar 8 elementos? Ahí está. En los cuales se repiten 6 y 2. Permutaciones de 8 formadas de 6 y de 2. Entonces, aplicando la fórmula de cómo el tránsito de comunicación sería esto. ¿De qué está acá? Progen, pero es el desarrollo de combinaciones de 8 formadas de 6 y de 6. Ahí está. Es similar. Progen, pero ¿por qué usted aplica preguntaciones de comunicación si acá te piden grupos? Y esto sirve para ordenamientos. Lo que estamos haciendo es un aproximamiento análogo para tratar de reducir el caso general. ¿De acuerdo? Muy bien. En general, si tenemos r elementos diferentes, en este caso 3 niños diferentes, y queremos formar grupos de n elementos, en este caso 6 caramelos, que pueden ser iguales sin ninguna restricción. La cantidad de formas de obtener se denota y se calcula combinaciones con repetición. De r elementos tomados de n en n, se transforman en una combinación simple, así es la formulita, que hemos deducido de esta manera. También se puede deducir en forma general así, separando con líneas. Entonces, r más n menos 1, la suma, ahí está, la suma menos 1, sobre el de abajo. Y esta fórmula de combinación es simple y ya lo sabemos. O también lo pueden hacer en forma de interpretaciones con repetición. Lo apliquemos con la formulita. En este caso, lo tienes que aplicar porque te tienen grupos con elementos iguales. Entonces, combinaciones con repetición de 2 en 4. La fórmula es la suma menos 1 con el de abajo. Y a la suma, 6 menos 1, 5 y el de abajo. Acá puedes aplicar la propiedad de números combinatorios complementarios. La resta, 5 menos 4, 1 y esto resulta así. En este caso, sería combinaciones con repetición de 3 en 6. La suma menos 1 de 6, acá resulta 8 y 6. Por complementarios, se coloca la resta, 8 menos 6, 2. Y por combinaciones, diría 8 por 7, 2 veces y abajo 2 por 1. Simplificando, resulta 4 por 7, 21. Vamos a dedicar por respeto. ¿Qué nos dice la número 1? ¿De cuántas formas diferentes podemos repartir 8 caramelos eléctricos entre 13 minutos? Ahí está. Como hicimos en la parte teórica, 8 caramelos vamos a separar para 3 minutos. Puede ser 2 para el primero, 1 para el segundo y el resto para el tercero. O también, esta línea la podemos permutar. Entonces, puedo aplicar combinaciones con repetición. Pero lo ideal sería, en este caso tienes que aplicar combinaciones. Dado que necesitan realmente grupos. Pero con elementos repetidos. Ah, combinaciones con repetición. De 3 en 8. Ahí está. Aplicando las combinaciones, la suma menos 1. Aquí abajo se coloca el de abajo. La suma, 11 menos 1, 10. De abajo, el de abajo. Por complementarios, acá es la diferencia. Aquí está, 10 menos 8, 2. Aplicó las combinaciones. Se multiplica 2 veces, bajando 1, 10 por medio y vamos a recolocar 2 por 1. Tratando a mitad, queda 5 por 9, 45. Ahí está. La clave, la A de abajo. Indica cuántas soluciones enteran o negativas de la ecuación. Ahí está. Cuatro variables suman 9. Cuatro grupitos deben sumar 9. Ahí está. Entonces, consideremos que esos grupitos sean de unidades. Ahí está. Puede ser 3, 2, 1, 3. Puede ser 3, 3, 3, 0. Ahí está. Puede ser 3 unidades, 2, 1, 3. Ahí está. Muy bien. Razonemos igual que nosotros en una parte teórica. Podemos separar a esta vía de 3. Ahí está. Separar 2 para siguiente y así. Porque también podemos preguntar esas líneas de separación. Entonces, podemos aplicar preguntaciones con repetición. ¿De acuerdo? De 12 elementos. Ahí está. Con 3 líneas repetidas. Sería 9 unidades repetidas y 3 líneas repetidas. Puede ser la respuesta. En este caso, combinaciones de grupos. Pero como elementos repetidos. Estos elementos repetidos son los lineares. Serían combinaciones de 4 grupitos en 9. Ahí está. Con repetición. Aplicando la formula interior a suma menos 1. Que sería 12. Tomamos de 9. Ahí está. Por complementario la diferencia. 3. El método práctico de las combinaciones. Se multiplica 3 veces. Bajar de 1 en 1. 12 por 11 es con 10. Lleva por 3 por 2 por 1. Recuerdo. Ya simplificando. 3 por 2 es 6. 12 va a quedar 2. Por 11 es 22. O en 10 es 200. Clave. Buscando la de. Tenemos 10 monedas idénticas. ¿De cuántas maneras distintas se pueden distribuir las 10 monedas? Entre 4 niños. Dándole al menos 1 moneda a cada 1. Muy bien. Entonces necesitamos formar grupos. Con elementos iguales. Vamos a aplicar combinaciones con repetición. Pero en los ejemplos anteriores. Cuantía de las variales podría ser 0 acá. Igual acá. Acá no. Acá te dicen que al menos 1 ya debe tener. Entonces. Como son 4 niños. 4 monedas ya deben estar asignadas. 1 para cada 1. Y las restantes. Como son 10. 4 ya están asignadas. Las restantes deberían 6. Esa es la que necesitamos distribuir. En 4 niños. ¿De acuerdo? Por ello es que. Vamos a aplicar lo siguiente. Como ya hemos asignado 1 a cada 1. Paldarán las 6 restantes. Que lo podemos distribuir de. Combinaciones con repetición de 4 en 6. ¿De acuerdo? Podría en 6 distribuir. Ya. Pues aplicando la fórmula. La suma menos 1. La suma 10 menos 1 es 9. Ya va por el grado 6. Por complementarios. Se coloca la diferencia acá. Y aplicamos el método práctico. Con 9 por 8 por 7. 3 veces. Y el hombre se coloca 3 por 2 por 1. Simplificando va a quedar 3. Simplificando 4. 3 por 4. 12 por 7. 84. Aquí está. La clave buscando la A. ¿Cuántas agrupaciones de 2 letras se pueden formar con las letras A, B, C y D? Si se permiten repeticiones. Listo. Creo que acá puedo indicar los grupos. Podría ser A, A, B, B, C, C, D, etc. Puede ser A, B. Podría ser A, B, C, D, A, B, C, D, etc. También, pero representaría lo mismo. Si interesa el grupo no hay orden. ¿De acuerdo? Y así lo que más. En total vamos a tener 10 grupos diferentes. Bien. Respuesta 10. Como en todo caso puedes aplicar combinaciones con repetición. La 2 que se pretende es. Combinaciones con repetición de 4 en 2. Ahí está. Aplicando la formulita sería la suma menos 1 de 2. Sería 5 de 2. Aplicando el método práctico 5 por 4, 2 por 1 resulta ¿cuánto? 10. Lo mismo que es la B. La B. En cuenta la easyALK Housing. Aplicando la Ahora, la preparación la wiederum.